El Chinchorro El Chinchorro El Chinchorro Antes de apuntar el alba yo estaré preparado para seguir cabalgando No importa que dure un año de montar en un pueblito donde soy nacido y criado Donde se oye el alparrecio y cantores afamados Donde llegan los copleros de barbaco y el sombrero calabozo y San Fernando De la Pascua a la Mercedes, Chaguarama y Altagracia y los casarios cercanos Donde se oye el zapateo, los pareo bailando y el grito de mis amigos Por su cantor que ha llegado, unos van de corazón pidiendo canta paisano Otro va secretiandito diciendo que canto malo Nadie profeta en su pueblo, lo dijo Cristo cuando andaba predicando Que no le guste mi canto, no me preocupa mi deber es aceptarlo Le cantaré una canción de aquello tiempo pasado El adiós de mi gabán, la del viejo recordando, la del mango florecido Comentarios a mi padre, saludando a mi región Porque ya me voy marchando Por el paso de los huires del toro hasta el chuculú Un cartoncito pueblo hermano Me llegaría paso de memo para bañar mi caballo Que no se siente tropeado Allá le canto un pasaje del coplero Andrés Rosales Toca de Alberto Román con mi colega Bernardo Junto a Simón Salazar, Carlos Ramírez y Gustavo Todos en combinación divulgando mano a mano Cantando y echando broma Y que se alegren los joven y los ancianos Porque yo soy más bromero que don Pablo Montezuma Cuando se siente animado Sigo rumbo a calabozo a visitar su parmares, Camaguan y su cestero Habitado por las aves, al pueblo de Guardatina, jacuna, del coplero, damaso, de los hermanos Garrido, de Macario y de Santiago Aquí llegué poco a poco sobre mi potro echándole vista al llano Le trae este golpecito, que barbaco y las peñitas se los envió de regalo De allá del pueblo de Upata, mi salud es con agrado Para los hermanos Córdoba, San Guillermo y a Gustavo Exponente del folklore siempre repartiendo el llano Hoy residen en Valencia y amigos por todos lados Defiéndete el golpecito, doctor Gustavo, usted que buen abogado En el nombre de mi Dios, yo lo escribí echándole vista al llano